Recibida por su novio Mac Miller, la pareja se fundió en un tierno abrazo. Una emotiva Ariana Grande fue vista por primera vez desde que sucedió el atentado terrorista aterrizando en su ciudad natal, Boca Raton, en Florida. Se podía como la estrella del pop intentaba ocultar su rostro entre lágrimas mientras salía de un avión privado el pasado martes por la tarde. Recibida por su novio Mac Miller, de 23 años, se fundieron en un tierno abrazo. Ariana, vestida de íntegramente de luto, caminó desde el avión hasta la caravana que la llevaría a casa arropada en todo momento de su novio. Miller también recibió con un emotivo abrazo a Ariana Joan, la madre de la artista que, al igual que su hija, vestía de riguroso negro. La policía americana guardó la vivienda de la superestrella y su familia día y noche después del trágico ataque en el que perdieron la vida muchas almas inocentes y 119 personas resultaron heridas cuando un dispositivo estalló minutos después de que la cantante terminase su última canción. Joan era una de las personas que estuvo presente cuando la bomba explotó. En ese momento se encontraba detrás del escenario para felicitar a su hija cuando la noche se torció. En lugar de entrar en pánico, la madre de la cantante se puso manos a la obra ayudando a algunos de los jóvenes que asistieron al concierto conduciéndoles hasta el camerino donde se quedó con ellos e intentó calmarlos entre el caos.